¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Por cierto, si queréis, como en cada evento, las mejores jugadas de la IEM y también las jugadas más inteligentes, reventa el botón de like que os lo traigo en los próximos días. Vamos a ver las mejores jugadas de la semana. Dice, no hay suerte, pura habilidad. Vamos al lío. Me parece que esto va a ser un gol cera, ¿no? Aquí lo tenemos. El primero. El segundo. El tercero. Cuarto. Este es un cachondeo, pero me cago en la puta de oro. O sea, hay gente que está bendecida, por decirlo de alguna manera. Cuatro años. Bueno, hace cuatro años, disculpás. El clip más loco que me he sacado nunca. Vamos a verlo. Después de ver este clip, ya claro. Tienes que saber con qué me va a sorprender aquí el amigo. Ok, se hace el primero. Tiro el molotov. Por cierto, echéis de menos el antiguo Dastost. Decidme en los comentarios. Me cago en la puta. La acaba de reventar de dobles puertas mientras saltaba. En fin, siguiente clip. Un Ace muy, muy dulce. Según dice el título. Con una Max 7. Van a pasar todos por aquí. Y como veis, chicos y chicas. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y por último, el quinto. Brutal. De hecho, parece ser que es una partida corta. Porque estaba flipando 8-7. Y ver a este tigreo escopeta. Es que las partidas cortas te lían, ¿eh? A veces. Vale, este es el resultado de mi compañero andando a través de un humo con la Zeus. Eh, un consejo para tu compañero. Que se cambie de croquet, por favor. Que eso es lo más psicópata que he visto en muchísimo tiempo. Ok. Ahí vemos un molotov lanzado. Se hace primero con Zeus. Saca el AUG del cadáver. Se hace el 4K. Ojito a la Zeus, ¿eh? Solo con una Zeus. Bueno, y el revólver que no ha gastado ninguna bala. Le queda el quinto. Vamos a ver si se lo hace. Está en larga. Y consigue el Ace. Muy buen clip para las armas que tenía. 4 de vida y un sueño. Vamos a ver. Y sin chaleco, ¿eh? O sea, esto debía ser un eco. En un 11-14, además. Ok. Se pone a defusar. Aguanta aquí. Maravilloso. Oh, my God. O sea, no puede ser. Maravilloso. Brutal. Joder. No tengas miedo al Molotov. Sé el Molotov. Que parece el de Big Water, my friend, ¿no? Vale, tira el Molotov. Le ha rebotado. Es un Molotov. Claro, y se lo tanquea todo. Como veis, se lo tanquea todo. Bueno, no. El último no se lo ha tanqueado. Pero ya sabéis que el Molotov, si es tuyo o de un aliado, te quita muy, muy poca vida. Así que podéis jugar con eso. What the fuck, dice el título de este clip. Vamos a ver. Ok. Se hace primero que se ha resbalado. Literalmente. Situación de dos para cuatro. Coge Naka. Muy bien. Claro, el tío está extrañado y diciendo, pero no me está puseando ni Dios. Y ahora está en un uno para cuatro. Vamos a ver si se lo hace. El tío Amping ya está espoteado. Primero. Transfer. Se hace al de palas. Y le pega un guantapal de jugla. Buah. Eso ya ha sido un buen clip. Face up. Me dice. Vamos a suponer que será un trickshot. Vamos a ver. Y ahí le tiene. Y pum. Y con eso se lleva la ronda número 15. Ah, encima tenemos perspectiva. O sea, se debe estar muy bien el otro. Bueno, al menos se lo ha cargado, ¿no? ¡Ha vuelto! ¡El 5-Mambús ha vuelto! Hostias, esto es maravilloso. Me encanta cuando veo esta mierda, tío. Buah, 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 buah. Hostias. Que ponga la perspectiva del otro, tío. Que ponga la perspectiva del otro. Se lo hace. No, no la cuchilla. Hostias. Es el verdadero terror. O sea, imagínate que estás aquí. Bueno, se lo hacen de los otros. Tú estás aquí, chicos y chicas. Y veis. Buah. Qué puta pasada, tío. Qué bueno. O sea, lo adoro, ¿eh? 5-Caster Plant for the Win. Lo que significa que se va a hacer el Ace después del plante. Situación de 5 para 2. Y esto es la ronda de la partida. De hecho, 5 para 1. Se va a hacer el Clash de su vida. Está aquí en la zona de cocina aguantando. Está aquí escondido. Esperando a su próxima presa. Aquí lo tenemos. Se hace el transfer. Muy bonito. Ya está espoteado. Se hace el tercero de lo que salía de corta. El cuarto que estaba en side. Y el último debería estar defusando. Ahí lo tenemos. Y se lo hace brutal este clip. El de 5-Man, eso sí, me ha maravillado. En fin, chicos y chicas. Vamos a por la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver el siguiente clip que dice... Supongo que es mi pico de momento silver. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Ah, qué sé. Bueno, joder. O sea, ha cagado a tiros al cadáver. Hay que decirlo. Bueno, y no da ni a la gallina. O sea, dispara un cadáver y luego no da ni a la gallina. Cosas que pasan. En fin, siguiente clip. Desde que el siguiente update los cuerpos están volando, pero muy locamente. Dice aquí nuestro compañero. Vamos a ver. Es que la verdad es que no sé qué está pasando mal. ¿Qué es este clip? ¡Uh! Hostia, le ha quedado guapo, eh. No entiendo. O sea, de repente que las físicas vayan tan mal. Un nuevo método de Rambus. Vamos a verlo. Rambus. ¿Ok? Se la ha cargado en el aire. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Te ha pasado alguna vez esto en CSGO? Vamos a ver. Se hace a uno. Se hace a otro. Se carga a su compañero. ¿What? Fijaros en la feed. O sea, han ganado la partida y le ha dado tiempo a cargarse a uno de su equipo. ¿En la vida me había pasado esto? ¿Qué? Y último clip. Con esto esperamos el vídeo de hoy. Esto ha ocurrido mientras estaba jugando hoy. Vamos a ver. En medio de la partida se pone a abrir caja. Se cresta que saque el compañero. Y saca un cuchillo lore. Y saca un cuchillo lore. Que en el otro día, si no visteis el vídeo de ayer, os lo recomiendo. Saqué uno. Y son más de 700 euros. Pues de mitad de la partida. O sea, a ese le van a flamear por el chat. Y lo sabéis. Y bueno, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.